Tal como estuvo anunciado, la noche del martes 1 de octubre se desarrolló la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana para socializar el anteproyecto del presupuesto municipal para el año 2014, acto que se cumplió con numerosa concurrencia. En el encuentro tuvieron activa participación líderes institucionales y barriales en lo relacionado a la necesidad de que se continúe trabajando como se viene haciendo hasta estos momentos, incluyendo obras en todos los sectores, lo que fue bien recibido por el primer personero municipal Joseph Cueva González, quien en una detallada explicación manifestó que todo obedecía a una planificación, tal como lo exige la Constitución de la República y el COOTAC. Se refirió a la vigencia del plan de ordenamiento territorial, manifestando que toda la programación prevista en el anteproyecto del presupuesto obedece al auscultamiento de las necesidades de los distintos sectores poblacionales, tanto urbano como rural. Destacó la colaboración del gobierno nacional presidido por el economista Rafael Correa de sus ministros, otros organismos del estado, así como del gobierno provincial liderado por el prefecto Montgomery Sánchez Reyes, pues las obras que se están cumpliendo son el resultado de gestiones alcaldicias y también de la ayuda generosa de quienes forman parte de los distintos organismos de la decisión estatal. La asamblea cantonal concluyó a las 22 horas y estuvieron presentes los concejales licenciados Franco Zambrano, Víctor Cabrera, Norma Moreno Ochoa, Nelio León y el doctor Franklin Íñiguez, la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, la jefa política Yumaria Gila León, representantes de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, los presidentes de los gobiernos parroquiales de Capiro, Moromoro, San Roque, La Bocana, Piedras y Saracay, los miembros del Consejo de Planificación, ingeniero Carlos Gallardo y señor Mario Roca, otras autoridades, representantes de instituciones educativas, ciudadelas, medios de comunicación, líderes barriales y comunidad en general.